I don't care, I love it, I don't care Hola que tal amigos, bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica Yo soy Héctor Acosta, iniciando una nueva semana Aquí le traigo la información más calientita del mundo del espectáculo Que usted necesita saber Y como todos los días lunes le traigo famosos salvadoreños Así que vamos a dar una pequeña revisadita A todo lo que hicieron estos famosos durante el fin de semana Iniciamos con la presentadora de Canal 33, Madeline Guardado Que se fue al Estadio Cuscatlán y muy eufórica Celebró de esta manera el pase de la Alianza a la final del torneo Se le nota más que feliz La representante de El Salvador en Miss Universo, Marisela de Monte Cristo Impactó en el certamen con el desfile de traje típico A lucir este impresionante y enorme traje típico Blanco con plumas, máscaras, palmas Inspirado en pan chimalco Esperemos que le vaya muy bien Porque ha recibido muy buenas críticas La ex Miss El Salvador 2012, María Luisa Vicuña Estuvo de manteles largos ya que cumplió 25 años Y aparte de la celebración, se fue a la playa Donde impactó con un cuerpazo de infarto Y posó junto a su esposo La colochita consentida de muchos La reina del carnaval de San Miguel, Judith Ventura Tuvo mucha actividad durante el fin de semana Y es que se fue a una feria turística Allá en el oriente del país Donde todos obviamente querían una foto con ella Y ya que estamos hablando de reinas y de Miss Universo Hoy traemos una foto del recuerdo Que muchos desconocían Cuando la guapa Luciana Sandoval Ganó en 1998 el Miss Team El Salvador Como vemos, una Luciana muy encantadora y joven Que no se imaginaba que sería uno de los rostros Más conocidos de El Salvador Bueno, desde aquí mandamos un enorme saludo A Luciana Sandoval Nosotros sabemos de que inició con esto De los concursos de belleza Hasta convertirse ahora en una referente De la televisión y de la farándula salvadoreña Así que le mandamos un enorme saludo a Luciana Yo me despido hasta acá Invitándole a todos los hombres A que visiten cualquiera de las cinco sucursales De Rufians, Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo Multiplaza y La Gran Vía Ahí tienen una serie de servicios Que usted puede utilizar ya sea para su cabello O para su barba Yo se los recomiendo Hasta acá con los espectáculos Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!